Hola a todos bienvenidos un día más al canal miren qué delicioso postre para el día de hoy una receta sencilla fácil y con muy pocos ingredientes el resultado es buenísimo así que si les parece vamos a ello tenemos una manzana que ya hemos lavado vamos a cortarlo en cuatro trozos ahora retiramos la parte del centro con mucho cuidado de no cortarnos ahora rallamos nuestra manzana ya tenemos lista la manzana añadimos un huevo continuamos con el cacao en polvo añadimos canela mezclamos bien se me había pasado a añadir el polvo de hornear así que aquí va ahora sí vamos a mezclarlo muy bien lo tenemos listo vaciamos a un cuenco apto para microondas también lo podéis hacer en la sartén a fuego bajito y tapado como también en el horno llevamos por tres minutos a máxima potencia han pasado tres minutos y aquí lo tenemos listo vamos a colocarlo en un plato miren como nos ha quedado se ve súper esponjoso y huele riquísimo y así de sencillo es preparar un postre delicioso con manzana una receta fácil y rápida espero te animes en prepararlo bueno amigos hasta aquí la receta de hoy si te ha gustado no olvides darle un like y comparte yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias y y y y y y y y